¿Cómo se puede reducir la desigualdad de presupuestos que hay entre universidades públicas, sobre todo? Entonces hay unas universidades que tienen sus presupuestos al nivel de la UNAM, del Tecnológico Monterrey, del Ibero, todos. Y hay otras universidades que tienen presupuestos por alumno, pues relativamente una tercera o cuarta parte de lo que tienen las otras. Entonces es imposible que hagan una buena labor, aún con los sindicatos, ¿verdad? Entonces es imposible. Entonces es un ejemplo de la disparidad que hay en presupuestos. Entonces tiene que haber una, no quiero decir que le quiten a los que están arriba, no me estoy diciendo, oye, tienes que ponerlos al nivel básico para que todos puedan dar por lo menos con los recursos que estén ahí. Y luego hay que, claro, usarlos eficientemente. Tiene que haber un programa de formación de profesores muy intenso. Tiene que haber reconocimiento por los logros de los profesores, no simplemente por una negociación sindical. Tiene que dársele también a los profesores un reconocimiento a los que hagan mejor trabajo. Y una cosa muy importante que yo recomendaría es crear el Instituto de Evaluación Educativa, pero independiente del gobierno. Usted conoce el IFE, el IFE no depende del gobierno. Imaginemos ahorita que el IFE dependiera de la Secretaría de Gobernación, tendríamos menos confianza. Ahorita el Instituto de Evaluación Educativa, aunque es un, tengo entendido, un organismo descentralizado, depende, lo preside el Secretario de Educación. Entonces, tiene que ser, tiene que pasar por el Congreso y tiene que ser un organismo que represente a los ciudadanos en cada estado y que evalúe y que le dé las cuentas a los ciudadanos y al gobierno de qué está pasando realmente. El Consejo es muy sencillo, que le tienen que dar una prioridad a la educación en el sentido real y no solamente desde el punto de vista del discurso político. A mí me ha tocado ver estados en el que gobiernos realmente transforman o por lo menos se ve un cambio significativo en los niveles de educación del estado y más se da cuando hay una continuidad entre un gobernador y el siguiente y más se da todavía si son tres gobernadores los que le dieron prioridad. Eso independientemente del sindicato, porque siempre hablamos del sindicato, es el excusa, le llamo yo. Entonces, yo la pregunta que les hago es, oigan, pues hubo gobernadores que con el mismo sindicato hicieron mejorar la educación de su país. Un ejemplo, ahorita por ejemplo Sonora, está ya un poco mejor en lo que se llama el promedio de años de educación del estado que Nuevo León. Nuevo León siempre fue el segundo después del Distrito Federal. ¿Qué pasó? Pues que al gobernador ese le metió gasolina.